Porque la demanda de la CUT es una demanda por Chile. Seguimos luchando como luchan todos los pueblos, como tenemos el deber de luchar todos los días. Diciendo que la norma causa es la verdad que la policía, que no se lo habrá yendo, ya que para siempre la historia es la que se llama. ¡Gladis, sé que nuestro pueblo es la flor la más doliente de tu lugar! Incansable, luchadora social, de acciones intransables, militante comunista de toda su vida, Gladis hoy ya no está con nosotros. Gladis Marín Mili nació en la ciudad de Curepto, en la séptima región, cerca de Curicó. Sus padres fueron Adriana Mili y Heraclio Marín. Él era campesino y ella una profesora primaria. A la edad de 11 años llegó a Santiago y luego comenzó su formación como profesora en la Escuela Normal. Conoció allí a Rosendo Rojas, dirigente de las Juventudes Comunistas. Un día le propusieron ingresar a esta instancia política, asunto que aceptó sin vacilar. En el año 63, Gladis Marín se casa con Jorge Muñoz. Entonces estudiante de ingeniería y de este matrimonio nacen Álvaro y Rodrigo. Yo conozco de tus días, de tu figura pequeña, que sea giganta y enseña. ¡Escarga la voz de la garra! ¡Escarga la voz de la garra! ¡Escarga la voz de la garra! El derecho de vivir... Durante el periodo en que Gladis encabeza las Juventudes Comunistas, se desarrolla un fuerte movimiento estudiantil bajo la consigna de la Reforma Universitaria. Es en ese tiempo cuando el Comité Central resuelve lanzar como símbolo de los jóvenes de esta organización la camisa amaranto. Ese también es el momento de la solidaridad con Vietnam. ¡Escarga la voz de la garra! La movilización solidaria alcanzó enormes proporciones. Una cantidad importante de jóvenes adquiere al calor de ella una fuerte conciencia antiimperialista. A ellos se agrega una gran cervecencia, producto de las graves desigualdades sociales que prevalecen en Chile. Surge así la unidad popular. Fui allendista y sigo siendo allendista, y dentro de eso me encuentro como comunista. Yo soy allendista, esa es mi definición ideológica. Somos allendistas, porque estamos con la clase obrera, estamos con los jóvenes, estamos con las mujeres. Hay que recordar que allende serenamente ofreció su vida, ofreció su vida para que el pueblo siga adelante. Enfrentemos primero la muerte, traicionar a la patria jamás. Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper. Venceremos, 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 la miseria sabremos vencer. Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper. Venceremos, venceremos, la miseria sabremos vencer. En 1973 se produce el golpe militar. En diciembre de ese año, por decisión de su partido, Gladys Marín se asila en la embajada de Holanda en Santiago. Allí permaneció ocho meses debido a que la dictadura le negaba el salvoconducto. En 1976 cae detenido en Chile el esposo Jorge Muñoz, miembro de la Comisión Política del Partido Comunista. Ella conoce la noticia mientras se encuentra en Costa Rica en actividades de solidaridad con nuestro país. Hasta ahora se desconoce el paradero de su marido Jorge Muñoz. Regresa clandestinamente al país y encabeza el trabajo de dirección en el interior. En una de sus primeras apariciones públicas, luego de permanecer muchos años en la clandestinidad, se refirió a la situación que vivió y al trabajo que se debía desarrollar con los trabajadores chilenos. Estamos en los umbrales del siglo XXI y recién se reconoce una realidad tan grande como la cordillera de los Andes. Los comunistas existen, sí, pese a todo existimos. Ya no necesitamos declararnos vanguardia si no queremos ser parte de una dirección compartida para que el pueblo, los trabajadores, la clase obrera avancen su derecho a tener un gobierno democrático en la perspectiva del socialismo. No renunciaremos a nuestra identidad como partido, no renunciaremos a nuestra ideología, a nuestra disciplina, a nuestra eficacia, a nuestra fuerza. Tenemos fuerza política, fuerza moral para decirle a todo Chile que aquí estamos dispuestos a seguir combatiendo por la felicidad de nuestro pueblo, por el derecho a ser libres y dignos. Declaramos ante todo Chile que el Partido Comunista sale a la legalidad. Terminó para nosotros la negra noche de la dictadura. ¡Viva la democracia y la libertad! ¡Viva la gente que lucha! ¡Viva el socialismo! ¡Viva las juventudes comunistas de Chile! ¡Viva el Partido Comunista! La defensa de los derechos humanos se convirtió en una de las reivindicaciones más importantes por las que luchó Gladys, tanto en tiempos de la dictadura como durante los gobiernos de la concertación. ¿Cuándo se hará una homilía en este país, en la Catedral por Juan Rivera y todos los patriotas desaparecidos, ejecutados, torturados, exonerados, exiliados? ¿Cuándo se hará una sesión del Parlamento que los declare ciudadanos y ciudadanos? Jamás, jamás hemos aceptado este informe de la mesa de diálogo y hemos tenido razón. Jamás aceptaremos como ciertos los nombres de los lanzados al mar, si no se dan todas las evidencias que señalen de qué recinto de detención los sacaron, en qué vehículo los trasladaron, desde qué avión, helicóptero, barco los lanzaron. ¡Los patas! ¡Los patas! Gladys, te digo, desde el fondo de mi corazón y creo que voy a interpretar a cada fruto. ¡P șt até que savió bueno elziuche! Estash! ¡Los patas! ¡Los patas! ¡Los patas! la consecuencia que le reconocieron siempre compañeros y adversarios fue uno de los importantes en la vida de la hoy extinta presidenta del partido comunista para ella la lucha por el cambio social y por una sociedad más justa era una tarea permanente y posible entonces es todo una sorpresa pero una confirmación de que tenemos la razón de que tenemos la razón que otro mundo es posible mundo distinto que se despegue el neoliberalismo que entren ancho por los caminos de la paz a la guerra contra el hambre a la guerra contra la infelicidad entonces todos y la vida permanentemente es un batallar un batallar abrir una puerta abrir otra puerta batallar luchar porque a eso tenemos que llegar con una sociedad más plena la línea que separa la mentira de la verdad tiene nombre de mujer vota por la izquierda vota 3 vota cladis en junio de 1998 es proclamada candidata a la presidencia de la república siendo la primera mujer que en la historia de chile postura a la primera magistratura se trata de una candidatura de la izquierda chilena que busca como objetivo principal instalar en nuestro país la existencia de una alternativa al sistema político y económico vigente desde los inicios de la revolución cubana gladis no sólo hizo suya la lucha del pueblo cubano sino participó activamente en todas las actividades de solidaridad con ese proceso y con su máximo dirigente fidel castro saludamos a cuba socialista y revolucionaria saludamos a fidel castro saludamos a quien no vacila en decir que las banderas de la revolución y el socialismo no se entregan sin combatir el gobierno de cuba le reconoció con la orden josé martí esta medalla entregada en febrero del 2004 en la habana cariño admiración y respeto que te ha ganado entre tus compatriotas y en la opinión pública mundial ya hacen acreedor a la orden josé martí en tus manos se prestigia y enriquece todos los méritos que representa tan alta distinción cubana recibila con todo el aprecio de nuestro pueblo de manos de nuestro comandante en jefe viva la hermandad eterna entre el partido comunista de chile y el partido comunista de cuba muchas gracias solamente dos en chile salvador allende y yo representándolo a ustedes por eso te digo que el peso que uno siente el peso de la responsabilidad y de la historia es muy grande y ese mismo peso te da yo te insisto tanta alegría de vivir nos tiene tanta alegría de vivir un tumor maligno en el cerebro marca el comienzo de una etapa distinta en la vida de Gladys Marín es operada en suecia y comienza un delicado tratamiento en cuba en el intertanto viaja a chile donde una multitud reunida en la estación mapocho le rinde un cariñoso unitario homenaje yo creo que ustedes entienden perfectamente la tremenda emoción que siento en este instante era el momento que estaba deseando durante todos estos meses cuando no estaba todavía con ustedes y quiero decirles que me siento muy fuerte para seguir luchando por los trabajadores para seguir luchando por los trabajadores por las mujeres por los jóvenes para que juntos y juntas construyamos una nueva patria buena para todos antes de la intervención y del discurso de Gladys el ex presidente de Nicaragua y dirigente del Frente Sandinista de Liberación Nacional Daniel Ortega le entrega la condecoración a Augusto César Sandino desde la tierra de Sandino le traemos todo nuestro cariño, todo nuestro amor a este pueblo valiente, combativo y en particular todo nuestro cariño y todo nuestro amor para Gladys que ha sido ejemplo y seguirá siendo ejemplo de esos ejemplos que hoy resultan imprescindibles para seguir luchando independiente Si logramos la unidad del pueblo tras una plataforma la búsqueda de la democracia sin duda que estaremos avanzando Y con el Podemos, juro hacer un paso inmenso, construir la unidad de la izquierda, sin poner exigencias previas, es lo más importante hoy día, porque esto como que está madurando, ¿y quién lo recoge? La construcción de la izquierda. Esto fue la experiencia guendista, fue la experiencia guendista, la construcción de la izquierda, en cada lugar de trabajo, en cada lugar de estudio, en cada sindicato, ahí tiene que estar la unidad de la izquierda construida. Y sobre todo recogiendo muchas opiniones, la izquierda como la construye si no sabemos lo que la gente piensa sobre la izquierda. Por eso que la gente tiene que construir la izquierda, que opinen, que digan todo lo que quieren, y así va a construir una izquierda fuerte, 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 fuerte. Yo no quiero entregarme sin dar dura batalla. Yo lo que quiero es aventurar, ir donde vaya, aquellos que siempre han sabido bregar y no descansar, aquellos que... No hay libertad para poder expresarse, y así no hablan de democracia. Me voy con mucha más fuerza que te da la alegría, la alegría del reencuentro, y la alegría de verdad de tener la razón, no en todo, porque la razón se construye con toda la gente, con la más humilde, que es la más sabia, la más sabia. Así que aquí estoy yo más contenta que nunca, con harta fuerza, me voy.